DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oasis 100.1 FM ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Puede ser difícil para ti, pero no puedo olvidarla Creo que es lógico, por más que yo intente escaparme Ella está Ya no me destines, solo te asesinas con tu vanidad Sexo en la cocina, vendes fantasías pero bien igual Y hoy me ganas otra vez, si ya no hay nada que perder Busca la serpiente, algo diferente, el árbol le da igual No tengo otro cuerpo, solo alguien que espera a veces los demás Inflan las huellas de tus pies, que el hielo borra cada vez Una y otra vez, otra vez, otra vez Es que no lo ves, no lo ves Si no quieres Una y otra vez, otra vez, otra vez Es que no, es que no lo ves No lo ves, no lo ves No, no lo ves No, no lo ves No, no lo ves No, no lo ves No lo ves